Hola, te damos la bienvenida al quinto módulo del MOOC, Profesionales e Competentes, Claves, Estrategias y Herramientas para Innovar en Red. En este módulo no solo conocerás las redes sociales visuales, sus características, su interfaz o el tipo de actividad que puedes tener en ellas, sino que te enseñaremos a crear contenidos audiovisuales para que puedas generar tus propios mensajes. Venemos también otras herramientas útiles de la web social para producir y publicar contenido multimedia atractivo online, desde gráficas e infografías hasta presentaciones. Anímate, como siempre, a realizar las prácticas propuestas y aportar contenido desde nuestros espacios sociales. ¡Gracias!